Un paso, puerto. La Policía Nacional de Bilbo, Iguazpán y Sasa dieron inicio al Plan María. Unos 200 efectivos policiales fueron distribuidos en estos dos municipios del Caribe Norte con el objetivo de asegurar las fiestas marianas que Nicaragua celebra con amor y devoción a la Virgen María. Nicaragua en paz, armonía y buena voluntad. Permiso para dar inicio a la ejecución del plan. Proceda a su comisionado. A su orden el comisionado mayor. Dentro de los planes que se van a desarrollar durante este año, aún queda el Plan Belén que se realiza de cara a la Navidad y el Plan Fin de Año. También estaremos dando cobertura al parque, a los parques, las zonas comerciales, a los mercados, a las terminales de buses. En sí, el plan contempla distintos componentes de trabajo. La Policía Nacional a finales del mes de noviembre ejecutó el Plan Aguinaldo Seguro con éxito y la población del Caribe Norte agradeció a los azules favoritos por el trabajo brindado para esa ocasión. Con cámara de Rocky Molina para Multinoticias, Airubieta.